Si necesitas activar tu Windows, te recomiendo GVG Mall, que es una tienda online para compras de licencias Microsoft, así como Windows y Office, completamente originales y a bajo costo. Solo tienes que ingresar a su sitio web, buscar y seleccionar el producto que necesitas activar, hacer clic en Comprar ahora. Si no estás registrado, es muy simple. Puedes hacerlo con tu cuenta Facebook o Google. ¿Necesitas un cariño? Ingresar código KING, clic en Solicitar para un 30% de descuento. Nada mal, tu licencia de Windows 10 Pro por 13,57 dólares. Y si chicos, es totalmente actualizable a Windows 11, así que procede con el pago. Puedes hacerlo mediante Paypal, entre otros. Una vez realizado el pago, en nuestro perfil estarán todas nuestras compras realizadas. Hacer clic en Visualizar la llave, la copias y nos vamos al apartado de Activar Windows. Cambiar la clave de producto, pegamos y activamos. Y listo mi gente, ya tenemos nuestro Windows 10 Pro activado y original. Para más información, link en la descripción. Hola mi gente, sean todos muy bienvenidos a un video más en el canal. Desde mi humilde cuchitril, con todo mi cariño para todos ustedes. Hace bastante tiempo atrás que un amigo suscriptor del canal me donó algunas cositas. Entre esas cositas, esta hermosa motherboard, una Gigabyte Z77, socket 1155, para procesadores de Intel de segunda y tercera generación. Una gran motherboard de esos años, con un excelente chipset, buen soporte. Pero el único y gran inconveniente que tiende a tener para toda esta línea de Intel es su socket, el gran LGA, y que a muchos nos ha dado un gran dolor de cabeza hasta el día de hoy. Y me incluyo, por su delicada manipulación, en especialmente sus pines. Se dañan con facilidad, así que hay que tratarlo con mucho cuidado, ya que podrían terminar como el de esta motherboard. Jejeje, chascones, así, a secas. No sé las razones del por qué terminaron de este modo. Si el amigo que me la regaló, la compró y estropeada, o por un descuido la dañó, terminando acumulando polvo por años. Pero, no todo está jodido. Cuando situaciones de este tipo ocurren, los podemos enderezar de forma fácil. Y si no, si los pines están muy doblados o rotos, podrían ser irrelevantes para su buen funcionamiento. Ya toca indagar un poco más. O todo lo contrario, no detectando la CPU o lo típico, algún slot de memorias RAM, ya que también sabemos que tienen relación directa al CPU. Y ya como último, lo más grave. Llegar a dañar el CPU, la misma motherboard, memorias RAM, periféricos conectados en sus puertos PCI Express, etc. ¿Y cómo es eso? Claro, producido por pines en corto, o doblados, suministrando voltajes en donde no se debe, ya que la CPU tiene relación directa con muchos otros controladores, bus de datos, PCH, etc. Así que lo mejor, antes de montar el CPU, fijarse que todos los pines del socket estén en orden. Ya si todo pinta mal, la única opción recomendable sería, cambio de socket. Por lo general, se pueden adquirir como a 5 dólares aproximadamente, desde esa página china online. Aunque el procedimiento de cambio no es algo que se pueda hacer fácilmente. Es más bien algo delicado, la temperatura tiene que ser ideal y principalmente, realizado por una máquina de revaling de uso profesional. Ajustar una buena curva de temperatura, etc. Ya que en estas motherboard, está propenso a producir pandeos, por el tamaño que estas tienen. Además, por sus capas de cobre y el milímetro de espesor que estas poseen. Son más delgadas, mucho menos que las de GPU. Así que la temperatura a aplicar es inferior en estas PCB. Aunque siempre está la opción de intentar en enderezar estos pines, y de resultados de funcionamiento. Lo ideal es usar algún microscopio para trabajar cómodo. Y como ven, tenemos un verdadero desastre. Aunque como dije antes, hay pines que son totalmente irrelevantes. No cumplen función alguna. Solo hay que preocuparse de los que sí lo son. Intentar recuperar, que no queden haciendo corto con otros pines cuando montemos el CPU. Sé que es algo tedioso, pero sirve como terapia. Incluso, revisando la totalidad de los pines, hay algunos rotos, ni siquiera han doblado. Aunque de todo el socket, me preocupa esta área. Pero si tenemos algún esquema del socket, podríamos ver si los pines rotos serían de vital importancia, o irrelevantes para el buen funcionamiento. Acá tengo un board view de una motherboard Z77. Aunque no es esta, pero me sirve. Podríamos intentar probar, si podemos dar arranque de buena forma a esta motherboard. Así que viendo dos pines faltantes, que sería de esta segunda línea, en el diagrama indica que es negativo. O sea, si tenemos esos dos rotos, que no estén haciendo contacto, no afectaría. Ya que disponemos de otros pines cumpliendo la misma función. Y de los pines que están doblados, en diagrama, indica que son voltajes de núcleo, bicor. Al igual que el ground, tenemos otros pines realizando la misma función. Y acá solamente importaría que no haga contacto con otros pines, como el de ground, ya que podría producir corto. Así que intentaremos enderezar lo más que podamos, para evitar hacer un cambio de soque. Acá tenemos dos pines que se fueron a la mierda. Están rotos, y por ende, no podrían realizar contacto con el pad en CPU. Pero, al indagar un poco más, para ver si es de importancia o irrelevante, el primer pin es de bicor. Y el segundo pin roto, no representa conexión alguna en CPU. Así que ambos podríamos descartar. Hay muchos pines que no poseen conexión alguna. Así que da lo mismo si están dañados o rotos. Pero, por desgracia, tenemos este otro pin roto, que se rompió mientras lo intentaba enderezar. Suele pasar, al indagar un poco más, es el boot de datos. De donde tiene relación directa a los slots de RAM, a 1 y a 2. Así que podría dar problemas en detectar los módulos de RAM. También hay otro pin que también, intentando enderezarlo, se rompió. Pero por suerte, este se conecta directo al negativo, a ground. Así que no hay gran problema. Solo me preocupa ese pin que tiene relación a los módulos de RAM. Bueno, ya ha revisado todo el socket, enderezando la mayoría, entre comillas. Ya que no quedaron tan bien que digamos así derechos, como de fábrica, pero es lo que hay. Solo queda probar si logra detectar el CPU, y dar arranque normalmente. Pero antes, revisaremos si tenemos corto en la entrada de voltaje para CPU, con la ayuda de un multímetro. Usando el mismo método que utilizamos es detectar cortos en una GPU en videos anteriores. Además, aplicaremos en esta entrada de voltaje de 12V. Pinza positiva en negativo. Acá conecto esta pinza en chasis de USB. Y con la punta negativa, el conector de entrada de 12V. Y como ven, marca como 500mV aprox. Perfecto, no hay corto. Ahora, a montar el CPU de pruebas. Este es un i3-2120. CPU de segunda generación de Intel. Ya puesto un su socket, volvemos a medir en el mismo terminal. Y nos marca 436mV. Excelente. No hay corto alguno con el CPU puesto. Estamos bien. Ahora, a conectar la fuente de poder y darle energía a esta motherboard. Sí chicos, un buzzer. Si no posee un display para visualizar códigos de error, con sus pitidos nos servirán para ver si al menos da arranque. O con algún error. Encendamos puenteando el switch de power, como lo hacemos en la vieja escuela. Enciende la fuente de poder. Ok. Y tenemos alerta por parte de nuestro buzzer. Maravilloso. Significa que no hay módulos de RAM en su slot. Y el CPU tomó algo de temperatura. Lo bueno es que inició, no realizando corto ni nada parecido. A insertar un módulo de RAM para ver si lo detecta. Conectemos el cable HDMI por si da señal de video y la integrada de nuestro i3. Encendamos nuevamente. La fuente de poder comienza a girar su fan. Esto pinta bien. El tactímetro indica alza de temperatura en CPU. Bien, bien. Y nuestro buzzer... Ahí está chicos. Post de BIOS. Indicando que ha sido reiniciada. Que se debe configurar. Ajustar hora, etc. A poner su pila y todo lo demás. Ya con BIOS configurado y para sacar todo el potencial a esta motherboard, utilizaré mi Xeon E3-1270-B2, que es una alternativa muy económica al día de hoy. Lo consigues por 50 dólares desde esa página china online y bajando. Posee una equivalencia a un i7-3770. Eso sí, sin gráfica integrada. Cuatro núcleos, ocho hilos, a 3,5 GHz modo normal. Y hasta 3,9 GHz modo turbo. Ocho megas en caché, soportando una frecuencia de memorias de 1600 MHz. Así que cambiaré esta que había puesto con anterioridad, ya que es de 1333 MHz. Y para ese i3-2120 de pruebas queda bien. Y le pondré estas, dos módulos de 8 GB cada uno, a 1600 MHz. Ideal para esta CPU. Esta configuración es de mi tarrito que uso para pruebas de gráficas. Pero ahora, a probar cómo funciona con esta motherboard con soques chascones. Ya que como faltan algunos pines de B-Core, podría necesitar potencia y no rendir como se debe. ¿Qué creen ustedes? Así que a montarla en un case test de pruebas y a meterle fuego. El adaptador vertical PCI Express 16X que estoy utilizando en el tarrito o para pruebas, para quienes me han preguntado, es gentileza del tío Charcon. Los pueden encontrar con los amigos de SP Digital. Dejaré los links en la descripción por si a alguien le interesa. Ojo, no necesitan ser potenciados. Trabajan muy bien con gráficas de alto octanaje, alto consumo. Y para el apoyo energético, esta Silent Storm Cool Zero. Igualmente del tío Charcon. 80 Plus Gold, Full Modular, exquisita fuente de poder. La llevo usando unos par de meses para mis pruebas y me banca cualquier gráfica. Hasta las consumidoras de Gigawatt extremas. También cambiaré el cooler que había puesto desde un principio, S21-3. Solo fue para algunas pruebas iniciales. Ya con este, basti sobra para este Xeon. Y nuestra primera gráfica en pruebas, para verificar que todo esté en orden y soporte gráficas actuales. Esta hermosa RTX 3070, TUF Gaming. Ojo, no tiene problema alguno. Llegó para una mantención y de hecho, aún no lo apruebo como quedó. Así que este será un buen momento. Todo funciona perfectamente chicos. A pesar que los pines en CPU estaban bien chascones, doblados, rotos. Enderezamos algunos y los que no, fueron totalmente irrelevante para el buen funcionamiento. Los dos módulos de RAM insertados y probados en sus cuatro slots funcionan perfectamente. 16 GB en RAM en total a 1600 MHz. En pruebas de benchmark con CPU-Z entrega un puntaje esperado para este CPU-ZON 1270 V2. Llegando a frecuencias de hasta los 3,9 GHz. 1,832 puntos en total en multitread. Y 342 puntos en singletread. Eso indica que el consumo es normal. No está faltante en potencia por esos pines faltantes que analizamos. Y en el slot de PCI Express 16X detecta la gráfica perfectamente. A pesar que esta RTX 3070 es PCI Express 4.0 y esta motherboard es 3.0, es detectada por 16X, así que no hay problema. Peor hubiera sido que lo hubiese detectado por 8X o 4X. Así que bien. Bueno, y en pruebas en benchmark y todo lo demás funciona perfectamente. No hay ningún problema usando este socket de ese modo. Pregunto, ¿pero ustedes qué habrían hecho? ¿También tratar en enderezar esos pines y usar así como quedó? ¿O llevarla a algún servicio técnico para cambiar el socket? Yo por mi parte, honestamente, hubiese cambiado el socket. De hecho, lo intenté. Pero no antes de hacer pruebas. Esta es una maquinita de rebaling para uso ya profesional. Sería ideal hacer el cambio con este tipo de máquinas. Para quienes trabajan en este rubro, saben de qué les hablo. Buen precalentador, control de curvas de temperatura, todo computarizada, una verdadera belleza. Apretar un botón y listo. Aunque siempre habrá una que otra de mejor calidad. Bueno, yo estoy trabajando en una artesanal. Rústica. A pruebas y error. Aunque no estoy tan alejado de la realidad, les presento a mi prototipo. Ojo, está en pruebas. No se rían. De a poco vamos tomando experiencia y adaptándola para reparaciones extremas. Como ven, posee dos controladores de temperatura. Uno para el sensor del precalentador inferior y el otro para el precalentador superior. Controles de on-off para cada precalentador y un power. Como precalentador inferior es un infrarrojo. De 12 por 12 centímetros. Algo pequeño, pero pronto cambiará. Como precalentador superior, uno de 8 por 8 centímetros. Montado en un cabezal de esos de pistola de calor. Todo comprado desde esa página china online. Este precalentador es controlado por este sensor de temperatura. Que se posiciona en la superficie de PCB. De modo tener el control. Aunque está en desarrollo, la he usado unos par de veces para GPU. Y me ha sorprendido. ¿Quieren un video de un rivalin a una GPU utilizando esta máquina? Dale un like y su comentario. Bueno, teniendo en cuenta que el precalentador inferior es muy pequeño. No abarca toda una motherboard. Y podría estropearla en el proceso. Así que puse en la churrasquera a un conejillo de indias. Una motherboard en desecho. Saqué el bracket de socket y protegí lo del ligado con una cinta adhesiva de aluminio. Y luego la monté en la parrilla. Con el precalentador inferior a 300 grados. La sonda superior tiene que llegar a 150 grados para activar el precalentador superior. Y dar apoyo para que la temperatura llegue a la defusión. A unos 220 grados aproximadamente. Todo perfecto hasta ahora. Pero. Todo se fue al carajo. La temperatura se fue muy rápido. Y aún no estaba listo para retirar el socket. Hasta que por fin se fundió la soldadura. Y se logró sacar el socket de la motherboard de prueba sin problemas. Pero quedó muy chamuscado. La temperatura dañó el PCB. Que por lo general es de fibra de vidrio. Esta quedó como popcorn. La alta temperatura la dañó mucho en el proceso. Es por eso. Desistí de realizar el cambio de socket a la que tenía en vez de ti. Por ahora. El cambio de socket. Hasta mejorar un poco más esta máquina en construcción. La intención es aprender chicos. De los errores se aprende. De las pruebas. Sacamos de esto análisis y conclusiones. Y vamos mejorando el diseño. Y obtenemos experiencia. Esto no queda hasta acá. Mejoraremos a tal punto. Que esta máquina casera. Rústica. Minimalista. Sea de uso estable para cualquier trabajo. Y la compartiré con ustedes. Y para más información de diagramas. Y todo lo demás. Los dejo cordialmente invitados. Al Discord de la comunidad. Yo por mi parte chicos. Agradecer una vez más a todos ustedes. Por esta grata compañía. De todo corazón. Como siempre. Esto sería todo por ahora. Se vienen grandes cosas. Se me cuidan. Que el de arriba los proteja. A cada uno de ustedes. Y recuerden. Que esto. Lo vieron. En el canal. Del Kings. Hasta la próxima. Chao chao chicos. I'm so alone. Nothing feels like home. I'm so alone. Trying to find my way back home to you. I'm so alone. Nothing feels like home. I'm so alone. Trying to find my way back home to you. I'm so alone. ¡Suscríbete!